La marquita, ¡puedes repararlo! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ya todo está bien! Ay, gracias a Dios, tenía miedo de quedarme así para siempre como la Emily. La economía se arregla imprimiendo más billetes. ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué estoy diciendo cosas incoherentes? Eso pasa cuando un niñato como tú quiere manejar el tiempo. Mejor déjaselo a una experta. ¡Fluff! ¡Enconejame! ¡Solive! Baila como lo hace mi conejo, torciendo las orejas, moviendo todo el cuerpo. You can stand under my umbrella, you can stand under my umbrella. Gatúbela, opciones. Pues no hay mucho que decir, mariquita. La mamá de Cagafrita volvió a ser akumatizada y hay que ir a patear el trasero. Sí, ya sé, pero ¿por qué fue akumatizada? Ay, es que acaso no escuchaste cuando eras marine que porque pareja está muy corrompido y que los niños de 14 años tienen 4 bebés y que no sé qué y que quiere que todo sea perfecto como en China. Mariquita, Gatúbela, mírenme, mírenme, estoy muy enojada. No sé por qué, pero vengan a patearme trasero. Y es que justo eso vamos a hacer. Unos momentos después. Pinche YouTube, todo aburrido. ¿Por qué Blackpink no sube video dance? Mariné, si sabes que a fuerza no te tienes que aprender cada baile o coreografía que sacan esas 4 tipas, ¿cierto? Ya lo sé, bolita de motas, pero es que me aburro ya. ¿Quién anda ahí? ¿Quién fue el descarado que se metió por la ventana? Ay, espero que sea un vampiro y al fin pueda tener mi romance vampiro adolescente. Animal equivocado, Mariné. Sí vuelo, pero en realidad soy una mariposa. Ay, pero medio me sirve. Es ilegal si me meto con ella. ¡La pregunta sobra! Dale, está bien. Oye, mira, te vendo este ya que lo tenemos repetido. Nah, quédatelo. Flu, vete a la zanahoria. Ahora me veo igual de asombrosa que tú, pero más enana. Bueno, ahora encárgate de devolver el Miracolaz del perro si no quieres empezarlo a pagar por cuotas. ¿Estás bien? La idea era que nosotros le pateáramos el trasero a ella, ¿no? De que ella nos estuviera derrotando. Sí, sí, estoy bien, no te preocupes. ¡Miren lo mala que soy! No entiendo nada, esa vieja loca está destruye y destruye y todo y no tiene un propósito alguno. Eche, sí, al principio decía que quería que París fuera como su país y ahora solo anda por ahí diciendo de que ella es muy mala. Exacto, qué villano tan de relleno y genérico. Yo digo que nada más es para que nos muestre de que Monarchaca ahora puede utilizar los Miracolaz en los villanos. Sí, sí, pero cállate que nosotros en este punto aún no lo sabemos, así que yo mejor le voy a ir a meter mi cataclismo porque sí. ¡Le voy a meter mi cataclismo! Mariquita, lo esquivó. Vaya, qué sorpresa, ni modo que se lo iba a dejar meter así porque sí. Pero no te preocupes, gatito, ya la tengo. ¡Claro que no! ¡Multiplicación! Multipliqué, Monda, acabo de escuchar. Esto no es posible, ella está utilizando el poder del Miracolaz del ratón. ¿Así es? ¿Será que Monarchaca fue tan tonto de darle un Miracolaz a un akumatizado? No, hizo otra cosa, pero no les voy a decir porque me voy y soy muy malota. Con todo esto del tiempo seguro que te lo devolvemos en menos de un segundo. Hola viejito, ¿cómo ha estado? Aquí se lo devuelvo. Selfie, adiós. ¡Chale, la vidanda rara! Pero yo les pedí que me trajeran a la casa de la mariquita. Ahora no me vengan con una excusa tanta de... ¡Ah, no, Marinés, mariquita, y por eso te trajimos aquí! Lo que pasa es que si la mariquita es Mariné, digo que la mariquita le dio un regalo a Mariné para usted. Y ella como sabía que era mi cumpleaños, en fin, Mariné, dame mi regalo y espero no sean unas patéticas medias. Claro, claro, es un regalo fabuloso que definitivamente no son calcetines. Más te vale Mariné tu pan con café o si no te inyectaré todo mi veneno. Ahora yo qué voy a hacer, sus regalos eran un par de medias, bueno será darle otra cosa. Venga, monar caca, pero por favor no me haga nada, no me haga quitarme mis resbaladizas pijamas. Esa Catarina voladora cometió un gran error al dejarme en el pasado, porque yo siempre he querido hacerlo conmigo mismo. Y como yo estoy aquí, al fin voy a poder cumplir mi deseo. Ya, viejo cochino, mejor váyase para su época. Ahora prepárate para la paliza que te vamos a dar, monar caca. Ustedes jamás van a poder derrotarme porque yo tengo el poder de los guionistas de mi lado. Así que, Lone, fusiónate a mí, dragón del viento. ¡Ay, se ven! ¡No se escapa, soy la tonta! Sí, ya entendimos lo tonta que eres, solo no llores. Es que me gusta ser dramática. Y a mí me gusta ser comediante y no me la paso echando chistes. Bueno, sí, eh, no, nada, mejor te dejo. Ni modo, gatubela, tocó el ultraviolento. Oye, esa señora nos está dando con un odio. Sí, seguro que sabe que tú eres re fastidioso. Digo, re bonito, ya me gustas. No hay tiempo de coqueteo, sácanos de esta mariquita. ¡Activemos esta bondad! Dime que vamos a pescar al barrio de su hija. Ojalá, pero no, yo tengo un plan mejor. Ten esto y mantengámonos en comunicación. Gatubela, ahora. Entiendo, y aquí te meto mi cataclismo. No, me vencieron, era lo último que quería. Ya no infectarás a más nadie, pequeña e insidiosa. Yo soy la cura de la gonosrea. Ahora quedas atrapada. Ay, qué raro, en otros capítulos si un villano se multiplica hay que quitarle akuma a todo lo que se multiplique. Pero en este no, en fin, la re-rimos. Hola, me bajé de calo esperando que alguien estuviera aquí y me dijera qué está pasando. Bueno, como no hay nadie me voy. Espera un momento señora, estábamos jugando. Oiga, vi que utilizó ese poder de la multiplicación. Y no sé, me preguntaba si Monarchaca le dio un Miracolas o algo. Sí, por favor, podrías revisar si no lo tiene. Es muy importante para nosotros. Entendible, entendible. Pues, eh, eh. Yo no veo nada. Si ella no tiene un Miracolas, entonces... Monarchaca aprendió a utilizar los Miracolas para darle más poderes a los akumatizados. Así es, y como estoy a punto de transformarme, tendré que... La mariquita puede repararlo. Y ahora, te tengo un regalito. Porque para hacerlo bien, solo debes protegerte. Tú debes el placer de hacerlo bien. Tómelo señora, no sirve para absolutamente una monda. Pero me gusta darlos porque sí. Lo único bueno es que si lo mira de cerca es muy bonito. Comprendo. Hasta la próxima, maliquita de gatúbela. Hola, es un gusto volver a verte. Ahora, dame los informes. El plan salió como el arroz chino. Perfecto. Perfecto. Ahora esa mariquita y esa gatúbela harán lo que tú no haces. Verán su derrota. ¿Una llave? ¿Acaso es la llave de un carro? No. ¿La de un apartamento? No. ¿La de una caja fuerte? Quisiera. ¿La de un carro? Ya preguntó eso. ¿La de un Miracolas? Esos ni siquiera necesitan llaves. Les ordeno ahora a ustedes, parasitos, que me digan que abre esta llave. No tenemos ni la más mínima idea. Solo sabemos que con esa llave es como una pista para que usted pueda encontrar a esa mariquita. Sospechoso, pero se me hace que tú, tú eres la mariquita. Yo, no, la mariquita, pero para nada. O sea, sí tenemos el mismo peinado y todo, pero porque yo se lo copié porque soy su super fan. Y esta llave yo me la encontré en un bolsillo de la mariquita. Sí, sé que suena a que la robé, pero les juro de que ella sí me dio esta llave. ¿Por qué? Ahora no la quiero porque es para usted, porque no quiero que me haga nada ni que me quite mi resbaladiza pijama. Claro, manden a la prieta por el desayuno y también a... Tú, tú seguramente sabes dónde vive de verdad la mariquita. Y vas a decirme ahora mismo si no quieres que mande a tu familia para el espacio. Eso ya lo hiciste una vez, es más original. Y ojalá le hubieras pedido a Calqui el poder de no cagar porque estás a punto de cagar ahora. Ayúdenos, somos unas pobres niñas de 14 años con pijamas super resbaladizas. Y este señor mariposa de 40 años se metió en nuestro cuarto de la nada con las intenciones más sospechosas del mundo. Ay, seré un villano malote y todo, pero no quiero tener la reputación de Michael Jackson. Dame tú para acá, niña. ¿Qué es esto? ¿42? Es el número de meses que mi mujer lleva a ti esa, pero ¿esa mariquita cómo sabía eso? Si usted quiere saber, este acertijo debe resolver. Dios, sé que ni siquiera creo en ti, pero vuélveme a dar paciencia. ¿Qué canción suena a Monoi? También habla de tener mucha plata. Monoi y el solo de Lisa. Muy bien, así que la mariposa sí sabe de cultura. En fin, tiene que ir a la pista de hielo para la siguiente pista, ¿entiendes? Juego de palabras como Monoi y Monoi. ¿En serio, Dios? Ayúdame a salvar a mi esposa o llévame con ella. ¡Abrándome el agujero! Gracias por todo, lástima que no se pudo más. Nos volveremos a ver cuando ya sea el fin del mundo. Bueno, ahora quiero una explicación, no turbia. Ah, hola, perdón, no los vi venir. Yo soy Gabriel La Peste y hoy les presento mi nuevo anillito. Mi nueva tecnología súper innovadora que para nada se parece a una Alexa, a Google o a Siri. Haré tu vida mucho más sencilla. Ok, Sorayla, ¿podrías ayudarme con la tarea de matemáticas? Claro que si, amor, te ayudaré con las tablas del 4 hasta la del 69. Alerta, el carro de helado está a dos cuadras de distancia. ¡Perfecto! Me encanta el duro frío y no hablo del helado. Anillitos redonditos para él y para ella. Esto parece comercial de perfume, pero no le presten atención. Además, es colaboración con esta chinita. Papá, te dije que no quiero ser modelo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y no lo serás, Siri. En ahora uno lo trama, te reemplazará. Así que puedes estar tranquilo. Si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarlo todo. ¡Ririéndose el agujero! Hola, señor mariposón. ¿Acaso quiere aprender a patinar? Sí, pero primero necesito que me digas esta llave que abre aquí. Listo, ahí la abre su casillero. Ahora le doy clases de patinaje a cambio de un viracolas. ¡Quítate tú! Primero deja ver qué hay. El que lo lea es gay. El que lo lea es gay. ¿Qué querrá decir con el que lo lea es gay? ¡Ajá! Ya lo descifré. La estatua de ese gato afeminado. Seguro la siguiente pista está en el museo. Vamos a tirar los selfies. Celchis. Mire, señor mariposón, me voy a colgar de su fama para que todos vengan a mi pista de hielo. ¡Ah! Que te quites. Mejor ya no quiero aprender nada abriéndome el agujero. Miren todos, yo y el mariposón aquí patinando, rechile en la pista de hielo. Claro que sí, porque a mi pista vienen muchos famosos. Ven tú también. ¡Hola, Flo! Digo, ¿hola? ¿Dónde está la invalida de Natalie? ¿Quién eres tú? ¿Acaso eres mi nuevo portador? Yo soy mucho más que eso, Dulce. Soy como tu hijo.